¿Qué onda y bros? ¿Cómo están? Yo soy Aron y bienvenidos a un capítulo más de Disney Sorcerers Arena. Hoy vamos a comprar y abrir la oferta de los cofres definitivos. Este video lo quiero hacer como una especie de guía de compras, porque, como sabemos, en este tipo de juegos, algunos jugadores, que de hecho me incluyo, pues nos gusta gastar a veces en algunas ofertas que nos parecen valen la pena. Y yo creo que esta es una de ellas. Ahorita vemos por qué. Le damos en la info y nos darían 100 fichas de los cofres definitivos por 10, 100 fichas de los cofres definitivos por 5 y 100 fichas de los cofres definitivos normales. Runas de habilidad, 50. Runas de habilidad B, 25. 300 gemas. Monedas de lealtad nos dan 3. Monedas de oro, 70 mil. Y pociones, 7 mil. Bueno, esas últimas están como extra, no tan geniales. Pero, bueno, comparemos ese lote definitivo, por ejemplo, con esta bonificación de primera vez comprando gemas, que nos darían 2.800 normalmente, pero la bonificación no son las 700 gemas. 3.500 gemas que todavía no nos alcanzarían ni para uno de estos de los 10 cofres. Entonces, esta oferta de principiante conviene mucho más en lugar de alguna de estas de gemas. Lo que tiene de especial los cofres definitivos por 10 es que al menos un cofre definitivo garantiza fichas suficientes para desbloquear a un personaje. Las copias pueden ocurrir, bros, y resultará en un número de fichas igual al requisito de activación inicial del personaje. Eso se refiere a que, por ejemplo, Sven, que todavía no lo desbloqueamos. Y ahí podemos ver, claro. Si ya tuviéramos a Sven y nos tocan en ese cofre definitivo fichas de Sven, pero en el premio especial de piezas garantizadas para desbloquear al personaje, entonces nos estarían dando las necesarias para desbloquearlo. O sea, 25. Ahí está. E igual cambiaría en cualquier otro, ¿no? Tendrías mucha suerte si te toca alguno de los de 50. No sé si hay de 80. Debemos de ver cuáles personajes te pueden salir. Ahorita lo vemos. Ahora mismo lo vemos. ¿De qué rayos por qué me metí? Ahí está, acá en la tienda. Podemos ver la info a ver qué personajes nos pueden tocar. El cofre definitivo que nos da las fichas necesarias para la activación de un personaje. Ahí está, 50. Probabilidad. De los de 50 piezas, 2.05. Los de 25 son los más comunes, 4.10. Y así están los de 80. ¿What? Pero con 0.51. Vean eso. Puede tocar lo necesario para activar alguno, aunque son muy, muy bajas las probabilidades. Igual están algo bajas para los que necesitan 10, pero pues nos podrían tocar. Ni modo. Ahí está. 1.4 para ellos. Lo más probable es que nos toquen solo las 8. Ok. 8 piezas. Tienen esa probabilidad. 10 piezas, 0.13. Baja. Así, pero cañón. 50 piezas, 0.07. Ufa. En los normales. 0.03. Es casi imposible que te toque alguno de esos. De hecho, no he estado en casi nada en el juego. Me compré el primer pase de temporada. Después ya no me los compré porque yo siento, y lo he comentado en otros videos, que no conviene tanto. No te dan como algo súper bueno como para motivarte a comprar. Yo quisiera que agregaran, como les dije en otro video, un esquino o algo a esos pases de temporada. Pues no sé, para tentarnos más. Ah, pues tu emoticón, no sé, pero pues ahorita ya repitieron ese. El de unidos. Deben de agregar más cosas cool. Y esta me pareció buena. También entretenida para el video. De hecho, ya hablé mucho. Vamos a abrir esto. Comprarlo y abrirlo. Ok. Vale, pues. Vamos a recibir estas cosas. Porque ahorita viene lo cool. Nos deberían dar las cosas que llegan en esto. No es como algo que nos vaya a sorprender, ¿no? Como de, ¿por qué lo esconden? Ok. Yo digo que vayamos al grano y empecemos por la de 10 cofres. Chancharán. Ok. ¿Vamos? Ahí hay un mínimo. Solo 8, pero podemos activar la campanita en Tinkerbell. Puros mínimos. Muy comunes. Ok. Christoph, estamos bien cerca de él. 8 de él. Pues no es la gran cosa hasta ahorita. Todo se puede farmear tranquilamente. Como sabemos. Uh, ahí está el especial. Sí, ya podemos desbloquear a Sven. Qué bien. Uy, 8 más de Robin Hood. Y acá viene el especial. ¿Bros están listos? Allá va. Ok. La reina de corazones. Nuevo personaje. Eso es. Vamos a ver qué tal está la reina de corazones. La verdad. El personaje en sí no me gusta mucho. Pero podría ser útil después. 8. Y 8 más acá. Bueno. Ahí estuvo. Nos acercamos mucho a Christoph. Ojalá nos toquen los siguientes. Es poco probable. Pero bueno. Acá tenemos los primeros 10. Hay varios personajes de estos que se pueden farmear con tranquilidad. Como este Sven, Christoph, los nuevos. Ojalá lo consiga pronto a Christoph. Ya quiero que llegue el evento de Frozen. ¿Ustedes qué piensan, bros? Ahí tuvimos varios personajes nuevos que ahorita vamos a activar. Ahora vamos por el cofre definitivo. El normalito. Va que va. Ok. 8 más de Boss. Bueno. Y nos quedan 5. Uy. Y uno especial ahí. Ok. 8 más de Randall. Muy bien. Se me olvida el nombre de eso. Uy. Muy cerca de subirlo. Lo puedo farmear fácilmente igual. Perfecto. Y la última especial. Con eso terminamos. Esta apertura. Vamos. Ok. Balu. Ahí está. Y vamos a activar a la Reina de Corazones. Desbloquear. Ahí está. Chancharán. 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 Se ve malévola. Veamos qué tal está. Su básico inflige daño al rival objetivo. Encadena a uno o dos rivales cercanos con ese daño. Llegando a infligir hasta 35 más. Su especial. Que le corten la cabeza. Invoca a un naipe soldado en la ubicación objetivo. Ya vimos. Hace poco pasó su evento. Naipe soldado tiene 43 de vitalidad. Inflige hasta 13 de daño con cada ataque. Debiluchos los naipes. Pero pueden ser útiles. Cuando la Reina de Corazones aliada obtiene un efecto beneficioso. Este obtiene una copia de dicho efecto. Eso está bastante cool. En el nivel 2. 50% de probabilidad de que los naipes soldados obtengan mejora de ataque durante un turno cuando aparezca. Y en el nivel 3. 10% de vitalidad para naipes soldados. Más 10% de daño infligido para ellos también. Y su otro especial. Aquí nadie sabe más que yo. Inflige hasta 42 de daño a todos los rivales. Purga un efecto beneficioso de todos. ¡Boom! Está algo fuerte de hecho. Su pasiva. Contrariada. Al recibir daño 5% de probabilidad de obtener contraataque durante 0 turnos. Ok, está muy bajo los porcentajes ahorita. Aplicar de inmediato lanzamiento cuestionable al rival que ha infligido el daño. El lanzamiento cuestionable es su ataque básico. Un atacante más para la colección. Acá tenemos dos más. ¡Spen! ¡Spen! ¡Sí! ¡Qué bello! Este sí lo quiero probar. Así que... Equiparlo con todo. Vamos a subirlo. Desde ahorita. Ya habíamos visto sus ataques. Ya sabemos lo que puede hacer Sven. Ahora necesitamos a Kristoff. Pero antes vamos por Campanilla. Campanilla. Ahí está. Desbloquearla. ¡Woohoo! Su ataque básico. Remolino Feérico. Inflige daño al rival objetivo. 30% de probabilidad de encadenar a un rival cercano. Y le inflige 37 de daño. Su otro especial. Polvo de Hada Dorado. Otorga 72 de escudo al compañero de equipo objetivo. Bastante cool. 30% de probabilidad de encadenar a un compañero de equipo cercano lo que otorga 72 de escudo. Y si el compañero de equipo afectado es un personaje oceánico elimina un efecto perjudicial. Bastante cool. Descaro e intrépido. Inflige hasta 105 de daño al rival objetivo. 50% de probabilidad de infligir bloqueo vital al rival objetivo durante dos turnos. Encadena a dos o cuatro rivales cercanos llegando a infligir hasta 99 de daño. Bastante cool. Lo de bloqueo vital supongo que no se puede subir la vida. Eso me suena lógico. Un apoyo oceánico. Muy cool. Tenemos otro personaje. ¡Valu! ¿Qué tengo en el coco? Inflige daño al rival objetivo. Es de los sencillitos. Su especial. Pelea como unos. Otorga mejora de ataque a un compañero de equipo objetivo durante dos turnos. 30% de probabilidad de aumentar el ataque durante un turno de los compañeros de equipo cercanos al objetivo. Está bastante bien esa. Aumenta un 30% el indicador de velocidad de un compañero de equipo objetivo si es un personaje indómito. Este es indómito. En el nivel 2, 30% de probabilidad de aumentar la probabilidad de crítico del compañero. Y en el 3, 15% de probabilidad de otorgar mejora de ataque a los compañeros de equipo cercanos al objetivo. Lo más vital, recupera 42 de vitalidad a todos los compañeros de equipo e inflige hasta 72 de daño a todos los rivales. ¡Wow! Y en el nivel 2, 30% de probabilidad de convertir un efecto perjudicial al azar de cada compañero de equipo en sanación constante. Oye, no me parece tan malo. Tal vez sus stats es lo que lo hace estar en las tier lists hasta abajo. Y su pasiva. Tente en pie. Al inicio del turno, 15% de probabilidad de recuperar 72 de vitalidad del compañero de equipo con menos vitalidad. Eso puede llegar a ser muy útil cuando ya nos están matando alguno. Le da un empujoncito para que siga. Otorga sanación constante. Lo que recupera 18 de vitalidad durante dos turnos. ¡Bastante cool! Sanación constante. Y bueno, ahí vamos. 33 personajes hasta ahora. Kristoff. Necesito. Farmearte un poquito más. 46. No puede ser. Ok, veamos si nos sale. Si tenemos suerte, una más. ¡Uf! ¡Oh, qué demonios! Subimos de grado del pase. Nos faltan dos fichas para ese. Ok, recargar intentos nos cuesta. No mucho, de hecho. Otras 50 gemas. ¡Qué dolor! Por favor, que nos salgan una más. ¡Ah! ¡Rayos! ¿Por qué me hacen esto? A ver, el cofre de lealtad. No creo que nos toque. No sé para qué lo habría abierto. ¡Uy, qué bien! Cuatro más de lobo. Bueno, nada mal eso. Ya lo podemos subir más. Ok, debemos de comprar de Jack Sparrow. Ya lo quiero subir más. Faltan cinco. Igual necesito subir a este Mickey. Después a Zully. También quisiera. ¡Demonios! Y en el intercambio del brujo vamos a poder estar consiguiendo estos. Aumenta un 2% la probabilidad de crítico cuando lo tiene un personaje. Este, el cuarzo rosa, aumenta un 5% la vitalidad. Esmeralda quebrada, aumenta un 5% la recuperación. Amatista, un 5% el ataque crítico cuando lo tiene uno. Y más Amatista quebrada al final. Quiero subir más a Mordu. Se me había olvidado comprarlo. Pues nos quedamos a solo una pieza de Cristo. ¡Demonios! Pero, me voy a esperar. No quiero gastar más gemas en esto. Creo que no es necesario. Ya mañana lo tendría. Y casi se me olvida, bros. Podemos reclamar el cofre de alianza. Ganamos una vez más la conquista. Súper cool. Vamos a ver... Yo digo que este. El que sigue. A ver qué nos toca. Ufa. Ganamos muchas cosas hoy. 6.000 monedas del club. 100 de cofre. Definitivo, qué bien. Wow, estamos bien cerca. Davy Jones, por favor. Ya lo quiero. Ok. 150.000 de oro. ¡No! Ya quiero subir. Hace Jack. 10.000 pociones. Tres más de Garfio. Están bastante cool estos. Igual si alguno no ha comprado esa oferta de principiante y piensa hacerlo, sería aconsejable que abriera estos cofres para cuando llegue el evento. Algunos bros me han aconsejado eso porque pues como ven van agregando los nuevos personajes a estos y pues tendríamos más chances de desbloquearlos. Como ahorita, me ayudaron a desbloquear a Sven y también a atender muchas más de Kristoff. Así que ya saben bros, pueden guardar ahí sus fichas. También es bueno guardar nuestras posiciones. Ahorita yo no voy a subir a estos personajes, no los voy a usar de hecho. El que si quería probar en otro video va a ser a Sven cuando tenga a Kristoff. Vamos a estarlos probando en unos cuantos combates bros. Pero bueno, por ahora, para terminar, podríamos ir a una arena. Se ve dificilito. Tiene Shangyu, Zuli que nos va a estar. Es que baja muchísimo Shangyu. Veamos quién es el más debilucho de estos. Así que creo. Está bajando muy poquito. Esperemos que no nos haga burla. Que no nos haga provocar este Zuli. Por favor, le dejamos daño constante. Por favor, no lo actives exacto. Tu especial mejor. Prefiero tu especial. Ok, aún tiene. Eso, la mantícora. Debemos eliminar a Shangyu. Nos puede causar muchísimos problemas. Igual no queremos que los esté curando la sirenita. Así que podríamos ir por ella. Duque Boom, ahí viene. Oh, rayos. Duque Boom, no. Vamos, no nos ha hecho provocar este Zuli. Qué bien. Toma la aturdida. Bastante bien, para que no se cure. Dumbo vino a atacarnos. Ya debemos de curarnos. Señorita, por favor, cubra la mantícora. Ahora sí llega, no provocar. Bueno, igual a este. A menos el Duque Boom tal vez podría. Estaba al ladito. Por favor. Falto muy poco. Cúbrense. Cúbrense, amigos. Cúbrense. Tómala. Ay, lo esquivó. No puede ser. Estábamos tan cerca. Y ese Zulivan. Nos. Distrajo. Demonios. Ya, ya, ya. Que se le quite con las sirenitas. Y carga su especial. Podríamos quitarle eso. Ok. Se le va a bajar bastante. Toma. Ya cargó nuestro otro hechizo. Ahí está. Bueno, daño constante. Ah, ya no la tenía Zulivan. Le hubiera puesto a la sirenita. Por favor, que no se curen. Que no se curen. Pues nos llevaban algo de ventaja. Pero. Nos está yendo. Perfecto. Ok. Aguanta, Simba. Ya casi. Ya casi, amigo. Los curó. Mal momento. Vamos a todos. Toma. Yo quería eliminarla. Bueno, de todos modos ya. Ya están perdidos. Con el básico, tal vez. Sí. Está preocupado de que no la... Terminara con ese básico. Rafiki está solito en esto. Lo siento. Lo siento, Rafiki. Ay. No, le faltó bien poquito. Con un garrazo. Y de Simba, eh. Traición, hermano. La traición. Listo. Lo logramos. Yeah. Y bueno, en otros videos vamos a estar ya probando a los nuevos personajes que conseguimos. Así que si les gustó el video, no olviden suscribirse y darle me gusta para más cosas geniales. Y entonces cuídense y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.